Bueno, pues buenas tardes de nuevo, gracias por acudir a la presentación de estos dos libros, de estos dos compañeros que tengo a mi lado, a Draga, por parte del escritor Farnacen Laguna de Oso, y por otro lado el título de Crisky, de parte de Miguel Puente Molina. Uno es nacido en Zaragoza, el otro en vivo. En primer lugar voy a presentaros con pinceladas muy breves, sacando los dos autores, porque se mueve la verdad es que mucho y el currículo se puede ver a través de internet. Yo solamente voy a decir cuatro cosas que cada uno. Como he dicho antes, Pán Ángel es nacido en Zaragoza, en la misma cita que yo, con lo cual es buena pinta, del 79, es miembro de noche, recientemente presidente, desde hace diez caras horas, aquí tenemos al vicepresidente además, o sea que presionas tendidos. Bueno, ha publicado varias novelas, como La Casa de las Sombras, o Lección de Miedo, y tiene multitud de relatos publicados en antologías, sobre todo desde el 2008, tanto en Tabernas Central, en Diez Vienes para el Fin del Mundo, o en la antología Calabazas en el Trastero. También ha sido ganador o finalista de diversos, pero también es desde hace ya una década, o sea, es como digo, ya lleva tiempo moviéndose en lo literario. Por otro lado, también Miguel Puente, tampoco se ha quedado quieto, nació en Vigo, en el 76, y aunque este es su primer libro en solitario, también lleva muchos años, quedando finalista o ganando algunos premios literarios de relato y publicando en diversas antologías, pues como puede ser, al igual que también Juan Ángel, coincidiendo en algunas como en Tabernas Central, o en Rabazas en el Trastero, o en Diez Vienes para el Fin del Mundo, pues también en la antología Z de Nocte, perdón, de Dolmen, aunque era especial Nocte, también en la antología Paura, o en la reciente Acerán. Voy a hablar en primer lugar de la obra de Juan Ángel Laguna, de Adraga, subido de Lago, con dos mandas, o con un vídeo de los canones de lo que era fantástico, que quieren letra y el libro lo tienen. Bien, es un libro compuesto de dos partes, dos libros que, bueno, finalmente se unieron en un solo volumen, a la posición del editor, y en mi opinión creo que queda mejor. El primer libro es de Memorias de una ciudad extraña, si no es así, me convierte en cualquier caso, no sé cosas, pero vamos, en principio, con tan chuleta bien. Este libro me parece, digamos, menos dinámico que el segundo, porque constituye una especie de punto de arranque, es la explicación de un momento, y del momento que vive la novela, en el cual está ambientado, luego lo explico un poquito, y de la presentación de la mayor parte de los personajes principales, aunque luego sí que es verdad que se añaden algunos en el segundo libro, digamos, en el segundo tomo, este incluido en el mismo volumen, finalmente. La historia comienza al estilo de una especie de guiada, de rival, es una jornada llamada el día del sol negro, a mí es un concepto que me gusta bastante, a ver si es un concepto que han jugado muchos autores y da bastante de sí, y es que él habla en concreto de que sucede realmente el apocalipsis del año 1000, después de Cristo, y un eclipse, pues, prologa la llegada de los ejércitos, de la luz y la oscuridad. Desde un prisma cristiano europeo, ese dios verdadero, que conocemos a justicia, a los impuros, y el diablo escoge a los que quieren abrazar las sombras. La población, en este sentido, se ve seccionada en destinos opuestos, ya sea hacia el infierno o hacia el cielo. En el mapa que incluye el libro, se puede ver lo que describe el autor durante las primeras páginas, y es que es un mapa de Europa, de África, transformado por la bravura de un mar mediterráneo, que arrasa los territorios más bajos, de una actitud más baja, más cercana a la costa, después de la cólera de ese dios verdadero durante el apocalipsis. Y en esa vieja Europa, en ruinas, tras los desastres naturales y los ataques de ángeles exterminadores, quedan los hombres que no han sido elegidos ni para ascender al cielo, ni para descender a los infiernos. Es decir, quedan en una especie de limbo terrenal. Por eso muchos de los supervivientes buscarán el perdón. Esta es la premisa de la historia. El narrador momentáneo, en esos inicios de la novela, será el personaje de Hans de la Praga, quien hablará de la fundación de la nueva ciudad, de la Praga, liderados por Hans el Fuerte, su antepasado. Y Hans, como digo, Hans de la Praga, como digo, sea el narrador y protagonista de ese inicio de la historia, a cuya voz, su nirano, de tipo apocalíptico, comienza con una intriga alrededor de la figura de este personaje inicial, que es el señor actual de la ciudad, en concreto la fortaleza de este señor, de Hans. Además, se recibe la visita de doce cruceros, con el símbolo de la cruz marcada entre ceja y ceja. Son los soldados del Pietro, los soldados de las cuestes negras, los cruzados de este tiempo medieval alternativo que Juan nos ofrece. El Pietro, por su parte, es una suerte de sumo pontífice, que dirige desde Roma los cruzados que pelean en esta nueva vieja Europa, esta Europa diferente. El autor ya nos advierte en los primeros capítulos de las descripciones que ofrece, amplias descripciones que ofrece de soldados, de personajes, de criaturas que sean muy profusas, sean detalladas a lo largo de toda la historia. La Praga, además, es una ciudad gris, roja, bastante grande, por la lluvia, y tiene bastante que ver con la ciudad que lleva el parecido con el rey, lo imagino, porque esto no hace mucho y algo tiene que ver con la ciudad. Los cruzados, además, como digo, al llegar a la ciudad, tienen una misión, y es que piensan en acusar a Hans de haber pactado con el diablo, ¿de acuerdo? Tras haber pagado este un rescate, Hans pagó un rescate para evitar el asedio de la ciudad que el reina, y para evitar el sufrimiento de la gente de esa ciudad en el pasado. Y tras esta trama inicial, que se inicia con el protagonismo, irá ganando enteros, digamos, para esos cruzados que aparecen como personajes secundarios con un deber de ajusticiamiento, ¿no? En el principio piensa uno que va a ser la figura de Hans la fundamental y va a ir todo en su alrededor, pero en realidad es una pequeña premisa que nos ofrece para luego ahondar en los pensamientos de los cruzados. Como digo, el autor se introduce en sus sueños y en las reflexiones de un elevado elenco de personajes. La mayor parte aparece en el primer libro, aunque otros, como he dicho ya antes, se suman en esa segunda parte, de algunos, como he citado en los nombres, son Seth de Arus, Adriano de Roma, Hans de Nam Braga, Arda, la cruzada oriental, Michel de Alania, Cristian de Bretaña, Ana de Adraga, Acán de los Pirineos, Ruth de Dax, o Lucy de Millebache. Los tres últimos, además, me parecen los más logrados nombres. Estos son solo unos pocos, pero hay un elenco bastante importante de personal. Habrá múltiples saltos en el tiempo, sobre todo en este primer tomo del libro, que intentan explicar la historia de algunos de ellos. Son páginas que tienen mucho misticismo, muchas oraciones, reflexión, se explica con detalle las vidas, las observaciones de estos cruzados que proceden, al fin y al cabo, de una vida monacal. Pero también hay profecías de niños sujetos a destinos de tipo irrenunciable y, por supuesto, muchos duelos que también hacen su aparición los picos malos, pero así que son un poco diferentes, una especie de demonios y, por otro lado, también unos engendros que yo no sé, del aberno, por algún lado, creo que he visto, de tipo porcino, aunque por tiernas zambas y demás, lo que ocurre es que también aparecen alguna vez muertos vivientes, incluso estos primeros seres también con membranas, tipo al lado. Después de este inicio apocalíptico que nos presenta el autor con la presentación de personajes y la trama inicial en torno al rey de Nampraga, la acción transcurre en la ciudad y en los subterráneos con la búsqueda y resolución de una serie de negromances que, en fin, se ocultan en los templos más importantes y un gran demonio, el demonio Targan, que tiene protagonismo en casi toda la novela y ofrece una presencia constante y asfixiante en todo momento debido a la utilidad de este gran demonio. La primera parte, como digo, concluye tras estos primeros combates y se inicia una gran campaña después de ella que es lo que constituirá en el segundo libro. El segundo libro que se llama Las losas del alma. Este segundo libro vuelve, en principio, de forma pausada porque es un inicio cojado de conversaciones con códigos de conducta de los cruzados que están bastante estudiados luego al autor le preguntaría alguna cosa en cuanto a documentación y demás son conversaciones entre maestros y novicios y mientras tanto los grandes demonios como el demonio de Pentich si se pronuncia bien reina en una guarida un poco apartada de esta desierto. Los cruzados que han combatido en esta primera parte con ese gran demonio inicial con Cargas regresaron a la ciudad de Adraga y desde ahí piensan partir esta vez ya formando un sacro santo ejército de las huestes negras para que prenda una cruzada contra los héroes del maligno. Hay que entender que aquí las huestes negras se encuentran a los buenos y a los malos porque a veces parece que como siempre relacionamos lo negro con lo malo ¿verdad? Bueno, en este caso las huestes negras tienen que ver con el eclipse que refleja la opocresis no tiene nada que ver con que estén del lado del maligno porque hacen en teoría en favor del dios verdadero. Los lectores viajarán sobre todo en esta segunda parte mucho más que la primera viajarán con los cruzados por buena parte de la geografía europea que bien conoce el autor así que bueno paralelamente a un poco de ella aunque sea en un mundo alternativo y bueno pues pasan por Turín por Génova por Roma por Constantinopla por desiertos americanos en fin por muchos lugares una especie de odisea de grandes dimensiones y se podrán ver los paralelismos de una Viena asediada por las oscuras por los exedios turcos sobre la ciudad austríaca que tuvieron lugares de la realidad que lo recreamos de otra manera partiendo de los personajes de protagonistas y por los malos que luego no son turcos pero bueno son bastante más más infernales pero bueno el autor va a presenciar con parte de todo tipo desde inicio hasta final desde la destacable lucha por el mercado ya de la presentación en una lucha entre las colapras entre una novicia que ya descubriréis y un monstruo hecho de brea que la va a ser bastante destacable y en fin acordajes en el mar en cuanto a duelo de capa de espada de todo tipo ya sea en tierra o en mar tiene mucha profusión y la visión de caer también sobre una especie de torre de Babilonia que se hierve como símbolo de la maldad vamos en oriente pero me parece muy acertado y es quizás el icono fundamental que trata de transmitir en esa gran campaña de constituir el segundo libro por lo tanto no voy a desvilar el tramo final solo diré que sí que me parece muy trepidante sobre todo teniendo cuenta que el autor como digo acompasa mucho con muchas reflexiones de presentación de personajes y luego en cambio se deja llevar y hace un final bastante bueno primero trepidante y eso sí con una buena dosis de emotividad sobre todo para tres o cuatro personajes que me parece fundamentales y que creo que sus reflexiones tienen lugar una vez el autor nos culpina como corresponde la historia con esto termino con lo que es Arraba lo que es la Europa del suelo oscuro que representa Juan Ángel Laguna como digo en un libro que tiene 200.000 palabras casi es mejor hablar en palabras que en letras aunque la letra la veis un poco pequeña pero esto da mucho sentido tengo una letra un poco gorda pero ha parado esas cintas fáciles o sea que ha estado ya a punto de edad emular a gente de estilo Ciro San Martín o Tolkien la verdad es que se asmera escribiendo como Dios manda dos libros en el mundo pero bueno voy a dejar de momento un poquito de pausa para Juan Ángel luego le hacéis preguntas y demás voy a hablar luego ahora mismo con el segundo autor porque si no igual si no te va a ir demasiado vamos a hablar de algo completamente distinto puesto que esto se trataba de fantasía épica eso sí de lo escuro porque también hay que decir que Juan Ángel va a ser presidente y vicepresidente en octubre de la Asociación Española de Escritores de Terror y es que ahora los dos me llevaba bastante de lo escuro de terror y en concreto el género fosco de los que son pioneros vamos a hablar del círculo de Crisky que primero tiene un prólogo de Santiago de Ximeno con un autor de uno de los autores de la referencia de terror nacional y comienza con un relato que a mí me parece muy bueno que es el de los Siete Cuervos además lo comenté porque no lo sabía por finalista de Domingo Santos en el 28 y bueno es una novela corta magia que a mí me parece bastante más largo no sé las palabras que tendrá pero desde luego me parece un relato es largo es una muy buena fábula sobre la venganza y sobre la fraternidad entre hermanos una especie de leyenda ambientada en Finisterre con un pasado céltico Nai la protagonista siente la picadura mortal de una garrapata topo mientras juega con uno de sus hermanos el único que se ha adoptado el padre de Nai envía a sus hijos a buscar agua del pozo para tratar la picadura pero bueno la aparición de una criatura maligna el señor de los Fomorex una especie pues bueno de gran hombre cabra un gran fauno un señor mitológico que habita los bosques pues trastocará los planes y sumirá en una maldición tanto al padre como a los hijos y esta es la historia de esa joven niña que crece mientras se entera como guerrera para reinarse de ese ser que la priva de sus hermanos de su padre y mientras tanto pues más allá de la costa que creo que es lo mejor que tiene esta pequeña novela es que en el mar surge una especie de cercana isla ambulante una suerte de fortaleza flotante parecida a un enorme zarzal negro al principio uno puede entender que se trata de un castillo de acuerdos ¿me haya pasado algo? bueno bien disculpa vamos a hablar de poder ser al principio como decía uno puede entender que se trata de un castillo enigmático como no sé si alguno la conocéis la película de Miyazaki el viaje de Chihiro de japonés que no premio Oscar y más pues para mí tiene una que lo que ocurre es que sí que es cierto que así como el viaje de Chihiro parece al principio una especie de casa encantada y gelantesca que acoge pero luego resulta ser otra cosa esta desde el principio es oscura y da mal rollo es enigmática es misteriosa es una especie de pequeño reino de las sombras donde la objetación se refuerce alimentada por una especie de odio por la maldad de su dirigente como digo esta narrada esta pequeña novela es la manera de una antigua leyenda celda es una historia llena de belleza y también de oscuridad donde el amor la venganza las relaciones paterno filiales y los combates las que tienen bueno tejen una buena historia llena de sentimientos de ruidas de magia y demás